El candidato a senador de Nueva Alianza, Víctor Hugo Islas Hernández, confirmó que sí participará en el debate que está organizando el Consejo Coordinador Empresarial para el próximo 31 de mayo. Durante una entrevista vía telefónica, el diputado local con licencia dijo esperar que el moderador del debate, Enrique Cárdenas Sánchez, se conduzca con imparcialidad en este ejercicio. Y es que hay que recordar que la expresidenta municipal de Puebla y ahora candidata senadora del Partido Revolucionario Institucional, Blanca Alcalá Ruiz, admitió que mantiene una relación de amistad con Enrique Cárdenas Sánchez. El aliancista advirtió que en el debate cuestionará a la prista acerca de las observaciones que le hizo a la Auditoría Superior de la Federación a su cuenta pública de cuando fue la alcaldesa de la capital poblana. Para Punto al Informo, Aldo Miguel Martínez.